Buenas noches, William García le saluda. Ahora, Agenda 56 TV, más noticias. Aplazan medidas de coerción acusado del asesinato de Cacón en San Francisco de Macorís. La medida de coerción fue depositada el día de hoy por la muerte de Yehuri Polanco, alias Cacón. Se ha aplazado por el hecho de que uno de los imputados tenía un defensor público privado y no está presente. Fue aplazada para el martes próximo en horas de la mañana. ¿Qué estaría pidiendo la localidad? El Ministerio Público, en su momento, solicitará la medida correspondiente. Porque Vivi fue el principal asesino. Vivi le dio los dos tiros en un pie a mi hijo, desalmado. Él le dio los dos tiros y el otro los terminó de matar. Los mataron entre los dos. Entre los dos. ¿Entonces ustedes tienen testigos? Tengamos testigos y el video. ¿Y el video? ¿No cojan ustedes? Tres testigos. No, claro que no. Vivi como testigo no. No. Vivi como testigo no. Vivi el principal asesino que fue el que comenzó el problema. El hijo mío no conocía a ese otro muchacho. Ni el muchacho conocía al hijo mío. El otro asesino. Pero el que comenzó el problema fue Vivi para que el otro terminara de matarlo. Él le dio dos tiros en los pies y el otro terminó de matarlo. Así es que son culpables los dos. Humarida, en vertedero municipal, se extendió por toda la ciudad. Desde que comienza el inicio del verano, ayer, el 21, comienzan los fuegos en el vertedero. Lo que pasa es que la basura, cuando está en balsas, rumbas, cantidades tan altas acumuladas, en el fondo y en el medio, se acumula una cantidad grande de gases, sobre todo metano, glutano, y el calor y el gas, al multiplicarse tanto por el exceso de calor, y más ahora, en un momento donde hay una sequía tan prolongada y que va a continuar por espacios de un mes y medio hasta mayo, eso acelera que el gas se multiplique. Hemos buscado todas las técnicas. Lo que les sugerí, hace como un mes que trajeran un Greda, un Bulldog, perdón, grande de ese ocho, de ese nueve, y lo tuvieran fijo ahí, lo alquilaran o lo compraran, para que movieran con frecuencia la basura y así no les permitían que esos ácidos y esa sustancia, esa comida que se daña y se putrefacta y afecta mucho, tuvieran permanentemente, y no que lo fueran rodando, lo fueran rotando y dándole la vuelta, el Vente de Río tiene el Bulldog ahí, no sé si fijo o comprado o alquilado. Despojan a motoconchistas de su motor mediante un asalto en San Francisco de Macorís. Oye, yo estaba en la parada con Chando en la Castillo con Libertad, y fue un muchacho en un motor, y me dijo, ven para que me lleve allí. Y fui al Bravo, él fue una motocicleta que andaba allá en el Bravo, y se montó conmigo. Bueno, se montó conmigo, luego que íbamos a la Libertad, volviendo para la motocicleta, y yo, déjame aquí. Cuando yo, déjame aquí, abriendo un carro, me detracaron, se tiró el motor, salió huyendo, y los dos que estaban en el carro me quitaron el motor. ¿A qué hora fue eso, presidente? A las 12 y 55. ¿De la noche? ¿Tú no le viste la cara a la persona? Más o menos le vi la cara a uno, había uno que era cojo, y el otro era un morenito puesta. ¿Viste el carro o qué clase de carro era? No, el carro no me di cuenta, porque estaba oscuro y todo eso, no había algo. ¿Tú ponches ahí en esa parada? Sí, yo ponche ahí de noche, me la buscó ahí de noche, me la buscó ahí de noche. ¿No pudiste reconocer a ninguno de los personas? No, a nadie no lo voy a poder reconocer. ¿Se dice que hay un motor aquí apresado? Sí, del tipo que fue que me buscó a mí, supuestamente el pasajero que tiene compulsividad con ellos, porque el dueño del motor, al que le llevaron el motor el bravo, dijo que no, que no lo conoce. Entonces, hay una complicidad ahí. Apresan acusado de comprar motocicletas robadas en esta ciudad. ¿Qué es lo que te están acusando a ti? No sé nada de eso, no sé nada de eso, no sé nada de eso, yo no sé. Él no sabe por qué está aquí. Viejo, ¿por qué tú estás aquí, viejo? No, él no sabe por qué está aquí, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso, porque me están acusando. Mi hijo fue apresado en la mañana de hoy, a eso de las 7 de la mañana. Su compañero era un fiscal de adjunto, el ecuadrón y un ciclo, buscando armas de fuego. Como no encontraron nada, porque mi hijo no es ningún delincuente, mi hijo no es ropa. Ahora, ellos dicen que mi hijo está involucrado en compra de motores robados. Apresan acusado de herir de bala a un joven en San Francisco de Macorís. El reconocido delincuente Franklin Santos Tiranzo, alias Chipiro, de 20 años de edad, quien reside en la sección Madeja, aquí en San Francisco de Macorís. Acusado de herir de bala, el nombrado Anthony Javier Calderón, de 26 años, este reside en el sector grullón de esta ciudad. Según el informe preliminal, indica que el presunto delincuente Franklin, alias Chipiro, se presentó a bordo de una motocicleta CG a una estación de gas ubicado en la sección Piña de Jaya, hiriendo de bala a Anthony Javier en un intento de atraco, un hecho ocurrido en fecha 5 del mes de febrero de este mismo año. Al ser cuestionado, el detenido confesó haber participado en el hecho, acompañado del nombrado Gerling Daniel Betances, alias Dani, de 18 años, quien reside en el sector Vista del Valle. Este quien fue sometido en fecha 21 del mes de febrero del mismo año, ocupándole a Chipiro la pistola marca Ecol, calibre .380, la cual utilizaron para cometer el hecho. Dicha pistola la portaba de manera ilegal. El Felabel se desliga de movilizaciones en el Liceo Ercilia Pepín. Bueno, Felabel no ha sido parte de las movilizaciones que se han llevado a cabo. Nosotros entendemos y reconocemos que hay problemáticas en los centros educativos y que las autoridades le han dado de lado a la realidad que atraviesan los estudiantes, pero nosotros no hemos hecho en los últimos días un plan de lucha ni en escala ni en protesta en las calles. Así que quienes han llevado la protesta le llamamos y esperamos que sean responsables y que la suman de frente como derecho que tiene cualquier otro grupo estudiantil, si la está asumiendo, pero nosotros reiteramos, no somos parte de la protesta por el momento. No hemos renunciado a la lucha, no hemos renunciado a los métodos, ni vamos a dejar de exigir las reivindicaciones estudiantiles. Pero cuando lleguemos al escenario, lo haremos con responsabilidad, con respeto y de manera coherente en el escenario que sea necesario cuando se ofrezca. ¡Gracias! Protestan exigiendo construcción del puente de Ugamba en la zona norte de esta ciudad. Hace seis meses que yo lo vi ahí, el gobernador Juanito, y dijo que iba a construir este puente y se ha vuelto bulto. Ellos se están robando todo el dinero del pueblo porque los beneficios nada más es para ellos y no vienen a arreglar las cosas de necesidad. Este puente se necesita para todo el mundo. Que vengan a arreglar el puente o si no que iba a haber candela. El día de hoy la Junta de Vecinos del sector de Ugamba, el Movimiento Social de San Francisco Macorís, ha decidido convocar a esta actividad para continuar llamando a la atención de las autoridades del gobierno de que sepan que Ugamba y zonas aledañas exigen la construcción del puente. Esta es una obra que se vio afectada cuando la tormenta amarilla y que el puente aquí no está en las condiciones aptas para la comunidad usarlo y más por las condiciones de que nosotros tenemos una escuela y que por aquí caminan cientos de niños a diario. Sin embargo, a pesar de que el propio presidente de la república estuvo aquí, encima de este puente, se comprometió en que se iba a construir de manera inmediata. El Movimiento Social Popular de San Francisco, en conjunto con la Junta de Vecinos de Ugamba, hemos decidido hacer esta actividad pacífica para recordarle al gobierno, al gobernador, que es el representante inmediato, que ya este puente ha sido declarado de emergencia y que las autoridades del gobierno no han dado solución, que este puente ya es obsoleto, que este puente es un peligro para esta comunidad. Y preguntamos qué esperan, que haya un muerto, que alguien tenga una mala experiencia en este puente. Sabes que el puente de Ugamba es una de las principales demandas del Movimiento Social Popular. Las autoridades del gobierno, cuando en aquella, hace ya dos años, que se dieron una serie de lluvias, que prácticamente se llevaron el puente, lo declararon de emergencia. Cuando se declara de emergencia es para hacerlo de inmediato, es para buscar dinero, ni siquiera sin licitar la obra. Y a más de dos años no se sabe si buscan el dinero, si tienen la intención de construirlo y no han hecho nada. ¡Suscríbete al canal! Fijan para el 5 de abril la apelación en el caso Emily Peguero. Para el día 5 del próximo mes de abril fue fijado el proceso de recurrencia del caso de la adolescente asesinada Emily del Carmen Peguero Polanco, mejor conocida como Emily. A partir de las 9 de la mañana del viernes 5 del próximo mes, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de esta ciudad conocerá dicha solicitud por ambas partes. Jubilados en Santo Domingo reciben pago por concepto de cesantía y validez y seguro de vida. Como decía Jorge, para nuestro equipo, esto no es un sacrificio, es un compromiso asumido por el INAVI y el Poder Dominicano de nosotros, los que estamos en este momento aquí, y desde que asumimos la administración del INAVI, hemos decidido con firmeza cumplir con ustedes, con otros como que ya cumplimos, y con otros más que están pendientes. Porque entiendo que es mi compromiso el que decidí asumir cuando llegué aquí, de que el gobierno tiene que desacir ese tiempo que ha pasado y cumplir con todos ustedes, que son servidores públicos, que dieron sus mejores años para servir al pueblo dominicano. Se entrega Joven, que dice es perseguido por la policía en esta ciudad. Nosotros... 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 Yo no he hecho nada, y estoy tranquilo. Estoy tranquilo, yo estoy en trabajo, y la niña mía, entonces ellos van allá, van diario, a buscarme, entonces yo no puedo estar en esa, huyendo, pues nada. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar estarme ahí. Pues nada. Yo no he hecho nada. Un mes tengo que salir de la cárcel, y estoy tranquilo, sin problemas, porque no quiero problemas con ellos, ni con Tigre, ni con nadie. Quiero estar tranquilo con la hija mía, tranquilo, ponerme para la hija mía. Oye, no puedo estar corriéndole, a ellos. ¿Quiénes son ellos? La policía. Yo no salgo de para allá abajo, por eso mismo. Entonces yo no corro con nadie, por eso. Yo quiero estar tranquilo, ellos, con la familia mía. Si yo estaba un día en la calle, ya yo no estoy ya, yo me quité de todo ya, de todo pues completo, y salí de la caixa por eso, pues, aquí está. Me llamaron la familia a través del presidente de la Junta de Vecinos, y lo llevamos al cuartel, y hablé con el coronel, y el coronel lo revisó, y dijo que no había nada en su contra, y que no podía quedarse con él, pero que se lo regresaran el lunes para seguir la investigación. Han seguido visitándolo, y ellos me llamaron de nuevo, y a través de la Junta de Vecinos, y por eso estamos aquí. Como les recibió a Gilmar Peña, me informa el que estaba siendo buscado por la policía de investigación, en este momento nos comunicaremos con el coronel de investigación, a los fines de que depuren al ciudadano Gilmar Peña, si en el caso de que tenga algún tipo de orden en su contra, procederá a ejecutárselo, posteriormente a que se investigue si realmente existe alguna. A nuestra redacción llegan noticias curiosas, algunas interesantes, otras hay que dejarlas, otras como esta. Hay que asumir la responsabilidad de la denuncia, junto con el comentario de fondo, y además junto con el dolor que nos causa. Explicamos. En noviembre del año que pasó, se celebraron unos supuestos juegos nacionales en la provincia de Hermanas Mirabal. Y digo supuestos, porque no llenaron las expectativas. Esas expectativas nos decían que en cada pueblo las instituciones que habían se iban a remodelar y donde no hubiese se iban a realizar. Pues mire, ni una ni otra, sino que aquello fue un total fiasco, una mentira deportiva que envolvía a mucha gente que hablaron mentiras diciendo que sí, que bueno, que funcionó, y al final no funcionó. Pero, el caso que nos ocupa es más fuerte todavía. En Tenares, Tenares, hogar donde viviera don Regino Camilo, distinguido e ilustre educador, hogar donde vive don Marino Enrique, profesor de generaciones, hogar del doctor Ángel Concepción Lajara, en fin, muchos hombres y mujeres de valía y de talento. Entonces, producto de la euforia que da el tener dinero a borbotones sin mucho sacrificio, pues los encargados de los juegos se les escurrió y se le ocurrió las dos cosas, techar la cancha deportiva de Tenares. Se comenzó el trabajo, se avanzó, pero por obra de Billy Birloque, eso se olvidó. Entonces, hoy tenemos la noticia ingrata de que eso se derrumbó, se cayó. Gracias, padre, porque no habían jóvenes jugando, porque con esa estructura de zinc y de metal, ahora estuviéramos lamentando muertos y heridos. No pasó así. Pero hay otro periquito más importante. Junto con esa jugarreta que se hizo de los Juegos Nacionales, se estilaba que habían 600 apartamentos disponibles para, como el caso de Macorí, para los atletas. Y no quiero recordar esa historia porque yo la viví muy bien en los Juegos Nacionales del 79 aquí. Entonces, sucede y viene a ser que ahora un distinguido municipio que responde al nombre de Jaime David Fernández Mirabal dice que no, que sus apartamentos son de él y que él lo va a repartir como él entienda que debe repartirlo. Entonces, nosotros entendemos desde aquí de más noticias que esa es una forma media burlona de manejar una situación que es comunitaria. Ah, yo soy el que sé y los demás miedos de la comunidad que dónde están, no sé. Ojalá, ojalá que eso llegue a felices términos, que se empodere la sociedad civil y que pongan las cosas bajo claro, bajo el foco de la transparencia que tanto publican los peledeístas. En todo caso, recuerden que eso fue una jugarreta de juego, los juegos hermanas Mirabal. tú sabes que eso se va armando y se van amarrando una viga con otra. Ya toda la viga estando arriba, uno de los trabajadores tomó la mala decisión de soltar una de la correa. Al soltar una de la correa, el viento le da la viga y se dieron. Gracias a Dios no pasó, no hay pérdida lamentable de personas y eso. Ya lo que tenemos es que recoger eso y tomar la medida para volverlo armado otra vez. De manera que no hubo pérdida humana ni nada. No, no, no hay nadie lesionado ni nada. La pérdida material más grande son las placas que ustedes vieron que tiraron fotos que la soldadura se rompió producto del peso. Pero ustedes vieron que todos los pichones de la columna que la base están todas intactas y los pernos. ¿Solo nos darán solución a lo que se da? Claro que sí, sí, la casa de la dueña está afuera, ellos incluso han colaborado con nosotros siempre aquí en la comunidad y el bañito se les va a restablecer la pared y el cinto que es el daño material y un poco de verja de la casa que está del otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Tomínguez Brito dice que hay que pegarle fuego a todos los malos peledeístas. Tengo 35 años en el PLD he estado en todos los procesos conozco lo bueno y también lo malo y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve cenizas de todo lo corrupto construir uno nuevo con mano firme y transparencia realmente así realmente así encender la llama que se necesita para construir una mejor república dominicana. Pienso que si Gabriel García Márquez fuera a escribir otra vez 100 años de soledad no tiene que ir a Macondo. No, de ninguna manera. tiene que venir a República Dominicana porque lo que no sucede aquí entiéndame por favor no sucede en ninguna parte del mundo. Personas que usted cree normales civilizados ciudadanos habitantes como usted quiera se le ocurren cosas que óyeme están fuera de todo control por ejemplo Francisco Domínguez Brito ex ministro de este gobierno persona a quien conoco a él y parte de su familia en Santiago presenta un video que pudimos ver hablando de que hay que pegarle candela a todos los pelebeístas que no sirven creo yo de mi parte que van a quedar muy pocos pero bueno ese no es el caso el caso es que este señor buscando la manera de llamar más la atención buscando un estilo novedoso inclusive de hacer una declaración en su set de televisión con una gorra a la derecha coge un encendedor y le pega candela naturalmente esto se ha vuelto viral a lo interno del PLD en las redes fuera del PLD y en cualquier otro círculo de conversación porque como se le ocurre a este señor hacer eso que poco tacto tiene que le pida mucha sensatez a su hermano a Pedro que es un excelente jugador de ajedrez y si juega ajedrez es un tipo muy medido y muy sensato pero creemos que Domínguez Brito en esta ocasión además de no haber hecho un buen trabajo donde estaba en medio ambiente ahora se destapa pendiéndole candela a una gorra yo creo que la distancia que está entre el cuerdo y el loco en este país se está borrando poquito a poco y por eso usted ve una persona un licenciado un doctor un profesional que hace cualquier cosa para llamar la atención no estamos de acuerdo en que se quemen los malos peledeístas y que haya ceniza para esparcir como él dice no lo que estamos de acuerdo es que el pueblo soberano la única vez que soberano en las elecciones deposite un voto en contra de eso que él está diciendo de lo que hay que quemar señores muchas gracias por esta noche nos encontramos el próximo lunes más noticias agenda 56 tv más noticias más noticias